La segunda, la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. ¿Cuál es el martes? O sea que son dos veces en seis meses. Entraron en mi casa y entraron ahí. ¿Me dijo la persona que te está haciendo la suplencia que entraron con una barreta? ¿El muchacho que navega? ¿La casa del muchacho que hace navegación es? No, no, nada que no es. Una señora. Ah, ¿el que tiene el barco no es del sexto también? No. ¿Es del quinto? Sí, pero no veo nada del señor. ¿Cuándo se fue? Oh, seis meses. ¿Está padre? No, está internado. Es un señor mayor. ¿Era el gordo? Claro. Ah, el que venía... No es muy mayor, pero sí tenía serios problemas. ¿Venía la señora que limpiaba, que era una chica más joven, que era ecuatoriana, creo? Ni idea, pero es él. Mirá. Sí, sí. No es así. Gracias.